Te discúlpame, de todos modos yo vivo en la 205, te voy a decir algo, yo te voy a ofrecer 6 mil dólares para que tú me regales 30 minutos tu agradable tiempo, tú verás si los tomas o los dejas Venga, pero espera un momentico, 6 mil dólares, ¿cuántos son? Si, 2 mil son 10 millones, 6 mil son 6 mil millones, puedes cambiar de carro, es más, puedes hacerle un detalle a tu esposo Y bueno, ¿y qué hay que hacer? Mi amor, lo que pasa es que... Hola, ay, discúlpame, no fue mi intención asustarte, mucho gusto No, yo solo lo conozco, ¿quién es usted? No, no, tranquila mi amor, tranquila, lo que pasa es que vengo de pronto a hacerte unas preguntas, ¿tú vives aquí en la unidad? Sí, pero, ¿quién es usted? O sea, no te conozco Ya te voy a explicar quién soy yo, ¿sí me entiende? Te estoy preguntando que si vives en la unidad, me dijiste que sí ¿En qué torre vives? No sé, es que no te tengo por qué decir en qué torre vives Mira, bueno, lo que pasa es que te voy a ir directo al grano Yo sí sé en qué torre vives, vives en la torre 3, en el apartamento 305 No sé cómo sabes Para que veas tú No, yo no sé quién es usted, allí mi esposo se enoja porque no podemos estar hablando No, lo que pasa es que te voy a decir, cuando uno se interesa de algo, uno averigua por lo que le interesa Entonces, por eso yo sé quién eres tú Te voy a decir algo Tú sales y llevas a tu niña a las 8 de la mañana y regresas y le das una vuelta aquí a la unidad trotando Pero usted me tiene muy vigilada, ¿cómo así? ¿Pero quién es usted? No, pero acércate No, es que la verdad es que yo no tengo por mí que estar con desconocidos No, no, disculpame, no fue mi intención de pronto molestarte Yo sé que tu esposo no está aquí en el momento, por eso te vengo a hablar, ¿sí me entiendes? Entonces, te voy a ir directo al grano Lo que pasa es que yo trabajo en el extranjero ¿Y qué va con eso? No, yo gano mucho dinero En este momento te vine a hacer un ofrecimiento con todo respeto que nos merecemos los dos como seres humanos Te vengo a hacer un ofrecimiento ¿Quieres escuchar? No, es que yo no puedo estar hablando con personas desconocidas No, mi amor, pero es que en realidad no somos desconocidos porque vivimos aquí en la misma unidad Por eso, pero yo no sé quién es usted Yo tengo el nombre de la policía No, 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 tranquila, no tienes necesidad de llamar a la policía ¿Este carro es tuyo? Sí, es de mi marido Ah, es de tu marido Sí Bueno, mira, tú vas a ir directo al grano Yo te voy a dar dos mil dólares para que me regales 30 minutos de tu agradable tiempo Yo vivo en la 205, tú vives acá al frente, por eso es que te tengo analizando Venga, por un momentico, pero usted, ¿quién cree que soy yo para que se me esté ofreciendo plata? Si te falta el respeto, discúlpame, pero yo no sé en qué momento O en qué momento o en qué situación podamos compartir Te estoy diciendo, te voy a dar dos mil dólares ¿Tú sabes cuántos son dos mil dólares aquí en Colombia? Puedo hacer mucha plata, pero yo por eso tengo a mi marido O sea, yo no necesito nada de otros hombres Yo sé que tú tienes tu marido, pero no me lo tienes que repetir ni otra vez Dos mil dólares aquí en Colombia son 10 millones de pesos ¿Sabes cuánto tiene que hacer una persona para ganarse 10 millones de pesos aquí en Colombia? Pues querido, mi esposo los tiene ¿Ah, los tiene? Entonces no tengo que preocuparme por eso Bueno chica, ¿qué te iba a decir yo? Lo único que puedo decirte es que estás muy linda Tú ser más linda cuando sales con las licritas a trotar y todo Y yo lo que tengo es una familia para cumplir contigo Por eso te hice el ofrecimiento Pero si te molesté, discúlpame De todos modos, yo vivo en la 205 Te voy a decir algo Yo te voy a ofrecer seis mil dólares para que tú me regales 30 minutos tu agradable tiempo Tú verás si los tomas o los dejas Venga, pero espera un momentico ¿Seis mil dólares? ¿Cuántos son? Sí, dos mil son 10 millones Seis mil son 60 millones Puedes cambiar de carro Es más, puedes hacerle un detalle a tu esposo Y bueno, ¿y qué hay que hacer? Mi amor, lo que pasa es que yo en Estados Unidos Yo trajo un camasutra chino Y yo lo tengo ahí en el apartamento, en el cuarto Y yo quiero experimentar contigo Porque se ve que eres fuerte Se ve que eres bastante física Porque haces bastante gimnasio Trotas bastante Entonces, las mujeres con estado físico me gustan Porque el camasutra chino Hay muchas cosas que experimentar Yo quiero que tú me regales 30 minutos Por esos 60 millones Por esos seis mil dólares No sé qué pienso Pero entonces muéstrame la plata a ver Mi amor, por plata es lo de menos Pero entonces yo llevo el maletín Y ustedes adelante Mi amor, no te preocupes Que aquí en el maletín Hay 30 millones Ok Mil dólares Cuando terminemos Yo te doy el resto Téngame ahí Pero te voy a decir algo Esto va a quedar entre tú y yo A mí no me gustan las mujeres Le comenten a las amigas ¿Por qué? Porque eso se genera problemas ¿Cómo eres calladita? Claro Bueno, te voy a decir Pero es que no podemos dar papaya Porque de pronto Usted sabe que los vecinos Sí, 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 sí Está bien Yo tengo todo controlado Entonces te voy a decir que Que a tus amigas no le cuentes nada Lo que pase entre los dos Que entre los dos Y si te gusta Que yo sé que te va a gustar Puede haber otra segunda Yo sé cómo sabe Porque Que me va a gustar Porque ese es el cambio Es que me conoce mucho Ese es el cambio Chino Y yo sé que Tienes una cara de malicioso Me gusta con eso Mi amor Entonces mira lo que vamos a hacer Caminas tú adelante Yo camino adelante Ve tú primero Yo te sigo No, porque tú tienes el bolso Ve yo te sigo Ah, bueno Por acá, ¿no? Sí, dale, mi amor No, porque tú tienes el bolso